Pasos para descargar la máquina virtual. En el correo que fue enviado hay una dirección que dice ftp.epage.com. Le van a dar clic a esa dirección. Debe cargar en su navegador de esta forma. El usuario es público en minúscula y el password es access. En inglés la letra A se reemplaza por el arroba doble C E doble S uno dos tres. Ingresan. Les permite tener acceso a la carpeta que dice valencialms.ra. Le dan clic y debe iniciar el proceso de descarga. El cual se refleja en el lado izquierdo de la pantalla. El progreso que tomará para la descarga. Es un archivo de 800 MB. Voy a cancelar la descarga. Pero es para confirmar de que si hay acceso. Que el usuario que les di y la dirección que se les indicó. Está funcionando correctamente. Este es el procedimiento para que puedan hacer la descarga. De la máquina virtual que estaremos utilizando el día lunes para dar las clases.